saluditos para mi compa José Silva aquí estamos en Canales Michoacán aquí cerquita de Turicato vamos a tocarles un corrido de Adrián Villa Pérez de Adrián Villa Pérez por tierra caliente las tierras michoacanas tienen hombres verdaderos como Adrián Villa Pérez nacido en Laicadero un pueblo entre la sierra cerca había madero mató a Heriberto Ruiz y hoy se haya prisionero el joven Beto Ruiz la seade muy bragado a todos en el rancho los tenía apantallados pero encontró un gallito que no iba a respetarlo con Adrián Villa Pérez ya se traían de encargo el cántaro fue al agua hasta que se rompió el día 7 de octubre del año que pasó se dieron de balazos sobrados de valor Adrián sacó seis tiros y el Beto se murió el joven Beto Ruiz traía cuarenta y cinco Adrián la veintidós se desbajó del cinto la cancha de fútbol del duelo fue tu estilo donde murió Heriberto y Adrián muy malherido matarse por la espalda se mira por doquier pero esto fue de frente todos lo saben bien Adrián un jovencito de escasos 16 le demostró Heriberto que no pudo con él Adrián se fue a Morelia y va muy malherido la juventud tesoro eso lo tiene vivo pero la ley injusta lo acusan de homicidio justo en el hospital lo enviaron a presidio ande le puede saludos pa' todos gracias 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 gracias